Desde la Secretaría de Gobierno de Bogotá estamos muy emocionados porque el día de hoy tuvimos aquí en el Centro Confía la graduación del primer grupo de jóvenes beneficiarios del programa Empleo para la Prosperidad. Por lo cual el programa Empleo para la Prosperidad tiene como fin capacitar, es decir, una capacitación para el empleo. No solo es el tema de capacitación sino es el tema de colocación efectivo de cada uno de los participantes del programa. Yo los invito para que vengan y se inscriban, participen en los procesos y programas de formación que tienen porque son muy buenos. Ahorita ya estoy haciendo un técnico en auxiliar administrativo y todo porque salí acá. Y esperamos que así como hoy está este grupo de 25 jóvenes, el día de mañana podamos tener otro grupo más también de jóvenes graduándose y haciendo formación para el empleo y el ingreso laboral a beneficio de los grupos cédricos.